Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la serie Minecraft de Survival. Uh, por ahí que rompo todo acá. A ver, ahí está, estaba pisando el cable del micrófono. Eh, bueno, este, hoy vamos a empezar, este, un segundito, voy a poner el cronómetro, esto por acá, esto por acá, y esto por acá. Perfecto, ahora sí que sí. Y como ven tengo armadura nueva y un hacha de diamante. Te van a preguntar qué carajo pasó y por qué mierda tengo estas cosas en el inventario. Igual alguien me va a decir que usé el creativo, pero no. Estuve grabando recién una parte del video, digamos, pero se me empacho el juego y se, y quedó el volumen muy alto y me tapaba la voz. Así que lo decidí empezar el video desde nuevo, desde acá, de donde lo dejé el video anterior, que seguramente no lo habrán visto porque no lo voy a subir. El video del juego me tapaba la voz. Y no hice, no hice mucho, me metí en un castillos, en un castillos, un castillos, un castillos, un pelo tubo, que lo van a ver en la parte derecha del mapa, que está justamente, bueno, por ahí háganme caso que ahí está, ahí se ve, a mi izquierda se ve. Entré ese castillo y le saqué la manzana a esta y esta armadura la había conseguido detrás de cámara porque fui a matar a un templario y me la dropeó igual que el hacha de diamante. Me dropearon tres hachas de diamante. Así que estoy un poco, entre comillas, chetado. Digo entre comillas porque esos bichos son bastante, bastante duros diría yo. Tienen como 30 de vida o 20, no me acuerdo, y con una espada de diamante creo que le saca 3 o 2 puntos, no me acuerdo. Y los tipos de estos tienen dos espadas de diamante encantada, así que ya te podés ir imaginando lo complicado que. Estoy sacando, ¿qué más? Pinpollo, resina, esto del caucho, la resina pegajosa, madera del caucho, esta del árbol de caucho. Y lo que descubrí nuevo es que con esta madera, cuando uno la cocina, te da caucho al igual que esto. O sea, es lo mismo, cumple la misma función la madera que el bicho ese. Así que bueno, me va a hacer un poquito más rentable con la madera. En el castillo creo que me quedaron un par de cofres, pero no importa. Encontré esta pirámide también en el desierto. Estamos a unos a medio kilómetro de casa. Agregué un par de mod nuevos que les voy a mostrar. Vamos a poner esto, el hilo. Hay un tipo de cuero nuevo, ¿no? Bueno, antes que nada les voy a mostrar las mochilas que podemos hacer, que son estas, que se hace bastante simple, es con cuero, se pone en la misma posición que un cofre. Segundo, a ver, acá está, ¿ves? Se pone el cuero así y te da la mochila. Después uno si quiere le pone un tinte en el medio y la mochila queda teñida. Pero bueno, eso ya es tema de gusto. Después, si queremos hacer una mochila más grande tenemos que poner dos cueros, hilo, y mucho hilo, mucho hilo, y nos va a dar este cuero que es el cuero tejido, creo. Este cuero tejido lo vamos a cocinar y nos va a dar el Tanner Glider, que no sé qué carajo será. Y con eso sí que podemos hacer una mochila más grande y que vamos a tener más capacidad para guardar objetos, ¿no? Así que, bueno. ¿Ehm? ¿Eh? Sí, esa mochila grande creo que tiene la misma capacidad que dos cofres. Voy a empezar a hacer un poco de inventario. Voy a empezar a tirar cosas. Esto también, vamos a tirar esto que no lo quiero, esto que no lo quiero. Todas estas cosas las conseguí en el coso, en el castillo aquel. Flecho así que las voy a querer. Ahora nos vamos a meter abajo de esa dungeon, la semilla tampoco la quiero, polvo ahora sí. Encontré esta etiqueta, encontré estas boludeces en un par de cofres que encontré mientras vine para acá, pero tranquilo que no hice nada más que eso. Ah, acá está. No tengo comida, me la voy a llevar mejor. Ah, tengo las manzanas duro. No, 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 los bloques sí los quiero. Vamos a tirar esto, ¿qué más? Encontré la etiqueta, bueno, todo lo que ven acá lo encontré en unos cofres. Esto que van a ver acá, o sea, no es normal lo complicado que es esto. Vos igual vas a decir que es un poco fácil, pero no, o sea, tengo que empezar a poner antorcha como si no hubiese un mañana. Es más, ¿sabes qué voy a hacer? No, no puedo hacer nada. Caigo y pongo la antorcha acá y pongo la antorcha acá. Y por suerte no apareció ningún modo. ¡Uesa! Para, 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 que necesito espada, necesito espada. Abajo hay como si fuese un sota, digamos, enorme. Un lugar enorme así, y está lleno de, de, de mobs. Hay, pero, hay cíclopes, hay, no sé, hay un montón de bichurras. Hay cofres, sí, hay cofres. Vamos a poner, vamos a empezar a hacer un poco de inventario. Vamos a poner esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto sí lo voy a necesitar. Y una papa horneada que la vamos a guardar ahí. Sí, los cofres, creo que tienen cosas bastante interesantes. No me acuerdo por donde mierda era, pero esto es como un laberinto medio, medio raro. Hay que pasarlo y vamos a poner como una bajadita, por ahí bajé. Supongo que será por acá, ¿no? O uno de los pocos que me quedo. Antorcha. Tampoco me quiero gastar todo. ¡Uy! Un Enderman, la concha de pato. Ahí viene un pozo, te rompo los dientes, te rompo. Fue de mierda, mi juego de puta. Queda, 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 queda. No, 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 no me van a matar. Escuchame, todos me van a matar. Esta manzana, como ya le dije, la encontré en el coso, no la saqué el creativo porque ahora voy a mostrar que no tengo el creativo activado. No, 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 no. Para, no voy a grabar mi modo de uno. No tenés permiso por usarlo tu comando. Vamos, así que. No importa. Acá está la bajada. Mira, ahí ya ven y hay una momia. O sea, no bajé, hay momias, hay enderman, hay araña, hay creepers. No, no es normal lo que hay ahí. Vamos a encontrar esa, esa, esa poronga también. Mira, está de noche creo, ¿no? Está de noche? No, que va, está de noche, está de día. Vamos a ver, esto acá. Tengo que bajar pero como si no hubiese un mañana. Ese enderman me está mirando mal ahí. Si, está re duro. A ver, lo que podría hacer también, que es, que es, que es bastante, me va a servir bastante. Es hacer todo un, ¿cómo me habla se dice? Ya no sé, ya no está la palabra. Una escalerita por la pared de esta dungeon. En la pared la tenemos ahí un par de bloques. Hago una escalerita así para el costado, digamos, entonces cuando tenga que salir va a ser un poquito más fácil. Y si quiero hacer una retirada rápida, obviamente no voy a hacer una retirada lenta porque sería un poquito contradictorio. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner una torcha porque no creo que estén viendo nada. Y ahora sí, hago toda una bajada así, esto es arenisca que se rompe rapidísimo. Me gusta la arenisca para, para las casitas. La sinceridad está buena. O sea, mirá lo que es esto. Mirá. Ahí está el señor Mon, que tiene 180 de vida. Guapa, guapa. Eh, vamos, vamos. Se van calmando, eh. Eh. Esperá, esta araña es atrevida, boludo. ¿Qué haces eso? Ya de tu madre. Esos bichos, boludo, son hijos de puta. O sea, yo no puedo jugar así. Escuchame, ¿cómo me andas jugando así y me andas matando a los boludo? O sea, no bajéis, ya los tengo todos encima, boludo. ¿Cómo y la cosa? A ver, corre. Pero para de pegarme vos, la puta que te parió. A ver, no cae en la cabeza, señor. Debe estar escuchando el clic, 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 clic. Es que más me tengo con el paso así, me va a tirar a la mano. Es un buen asiento. Es muy bravo, boludo. Si no sabéis que hay que tener mucho gusto. Buena, un balde helado acá. Los como todos. ¿Me podría hacer un salto super, hiper mega épico? Tengo 28 niveles de desperdicio y no los quiero perder. Pero igual no hay tantos monos ahora. Un par de monos, bueno, si hay muchos. Si, me van a agarrar y me van a cagar matando todo. Pero, ¿sabes qué? Como dijo mi tío Francisco. ¿Quién es tu tío Francisco? No, no tengo ningún tío que me llame Francisco, pero vamos a hacer de cuenta con lo que sí. Me dijo. No me dijo nada en realidad, pero vamos a hacer de cuenta que me dijo una frase épica. Ahí está mal la cosa sensilada. Tengo una carita de un triple. Tengo que bajar y empezar a poner antorchas. Ahí está el fondo del señor Mono. Tengo estos bichos acá donde están. Sí, el creeper me está pegando con muchas ganas de pegarme. Vamos a llevar una antorcha acá, otra acá, otra acá. Dale, dale, rápido, rápido. Vamos a empezar a iluminar todo. Si, si me muero es culpa tuya. Vamos a poner una antorcha acá. Dale, dale, rápido, rápido. Vamos a empezar a contar la experiencia. Ahora sí, cuando esté todo más o menos iluminado, me quedo una sola antorcha. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ahí se me viene el ejército yankee atrás mío, blu. Y otro antorcha va por acá. Ahí está, lo que se pegaste, señores. Ahí está, ahí está, vengan todos los que quieran, vengan. Que vengan todos los putos que vengan. Que vengan el creeper fíjate con los... No, 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 no. Ahí está, cabones. Volaron como... Viste con los pochocos cuando lo ponen en el grabón. Mirá, una min. Sí, sí, sí. A ver, vamos, matamos. No, no, no. Estos bichos de mierda, boludo. Están más duros que... Este bicho de... ¡Una comia ahí! ¡Uy! ¡Re violenta! Sí, 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 como como una papita. Como yo una papita. Vamos a equipar las manzanas de oro que las tengo acá. Ahí está. Ah, amigo, me gusta esa... La técnica del... Voy a romper esto porque no quiero que sigan esponjando estas momias locas. Rompemos el spawn. Tengo que romper esos jarrones para que... ¡Ey! No, 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 araña venenosa. Me cago en tu padre. Me cago en tu primo, en tu sobrino y en tu abuelo. Sí, sí, sí. Ahí, acá, acá, acá. No, 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 no. Pero yo ahora tengo... Reflejos de... 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 Tengo reflejos. ¡Ah! ¡Que me muero, que me muero! Me está siguiendo todo, boludo. A ver, espera. Querido, esperate un segundo. Ya está atiendo, ya está atiendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Un spawn menos. O sea, esto... Vamos a... Es malo. Tengo tiempo para hacer miniatura. F10. Ay, se me vienen todos los bichos atrás. A ver, rápido, rápido, rápido. Y con la velocidad... No, esto no, esto, esto, esto. Dios mío, que... Que epicidad. ¿Sabes qué? ¿Cómo se hace así? ¿Ves cómo le va a acabar el Chori? El Chori domingo. A ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 que estos me pegan. Estos sí me pegan. Estos me pegan en un buen paso. Me tiran a la mierda. Si hago otro bloque. Después es más complicado. Porque si quiero bajar y me ponen uno esto, voy a estar haciendo la misma. ¿Por qué no me pegan? Pensé que era un Creeper. Cuando vengo un Creeper, acá vengo un arquero. Me meto un flechazo así. Y... Me meto la nita, pero... A ver... Acérquense, eh. No, no, no se, eh. No, no, no se, eh. No se, eh. No se, eh. No, venga, te rota en los dientes. No. No crees, vos. No sé qué mierda me agarras la mano de esto. Acá con un trofeo o algo. No, la ves a mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ahí está. Lo matamos en serio. Y lo vamos a matar con un salto épico. Ven, me da un carne de cerdo. No sé por qué. Vamos a matar este también. Boludo. No, me duele. La, la, la. Ahí está. Ponemos esto. Necesito antorcha, vos no tengo nada para iluminar. Quiero romper todos los spawn posibles. Me estoy llevando a estos ferrones. No, me estoy llevando. Oh, oh, oh. Se pudrió el rancho. Menos mal que tengo exorción de daño. Y me hacen menos daño de lo que me harían si no me hubiese comido esa manzana. Imagínate, si me las pongo. Me meten tres piñas y me matan, boludo. Dale, dale. Son un montón, boludo. Encima no le sacan nada. Tienen mucha vida. Dale, 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 dale. Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. Son muchos, son muchos. No puedo, no puedo. No puedo con todo. Voy a romper dos espadas. Me pegué un tiróncito ahí. Voy a romper dos espadas y matar a esos bichos. La puta que te parió, dale. Si, viene el señor ahí, viene el papá que se enojo. Le estoy peleando al hijo. Viene el ciclo peces y va a meter una piña y va a empezar a esparramar bichos por todos lados. ¿Cuál es lo que me ha habido? ¿Verdad? Si, me encanta. Dije que iba a subir bien. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Cuál es una manzana que viene con el primer. Que nos regenera un poco. Regeneración. Dos. Que dificultad está. Que dificultad está. Es dificil, boludo. Son como medio. Se van a la mierda. ¿Qué están haciendo? No se van a hacer un cartucho. Mirá, un jarrón. Tres jarrones. Lo vamos a apagornar acá. A ver, señor Mon. No, no, no. ¿Qué pasó? Lo tengo. No era título para video. No era el Rey Mon. No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Estoy a poquito de que me maten. Esconderse, dije, esconderse. Es el cobarde, escuchame. Me rompí casi dos espadas a matar a todos estos bichos. Están muy locos, como una patada extraemólica. Hacen la de Newcomer. A ver si matamos a aquel señor. Tengo el arco acá. Igual por boludear me mata, igual por boludear me mata. Boludo, me cago en todo, me va a matar el último bicho que me queda ahí. Con la mala leche que tengo yo, me aproximo. Sí, sí, le caí mal. Esto lo quiero abrir al final porque tiene muy buena pinta. A ver, lo vamos a abrir, lo vamos a abrir. ¡Hueza! Epa, epa, vi diamante y vi esmeralda ahí. ¡Hueza! Vi una espada. Vi espada de diamante, vi diamante y vi esmeralda. Vi de todo y tiene buena pinta. ¡Hueza! Ahí va, ahí va, ahí va. Con todos los dientes. No, no, no. Me va a matar este chabón. Y voy a fruquear pero como si lo hice mañana. O sea... Ahí está Ramos, boludo. Voy a matar este último chabón. Ahí está. Ahí está. Eh, eh, eh. Le agarró epilepsia, le agarró epilepsia. Mira, está re loco. Me gusta esa máscara boludo. Es como... Sí. Sí, tirate, no te va a pasar nada. Sí, sí, sí. Gracias a mis reflejos de... 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 De garza... Desértica. Vamos a... Vamos a ir acá. Vamos a llevarnos esto. A la mierda. Esto, 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 esto. Botas de diamante. Que me las voy... Vamos a poner una sola. Tengo dos ahora. No sabía que se pueden apilar las cosas esas. Y ahora se desapilaron las espadas. Y ahora no las puedo apilar. La puta madre. Esto lo voy a tirar porque ya no lo quiero. La carne no la quiero. No, creo que no hay nada más. Eh... Y acá hay una mina. Y dije, ¿podría bajar? O igual no. ¡Oh, no! No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. No vamos, no vamos. Ya tengo... Tengo suficiente. Me voy contento con lo que tengo. Me voy contento con lo que tengo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Uy, no pasó nada acá. No pasó nada. Nos vamos como si no hubiese pasado nada. Tup, tup, tup. Perfecto. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ahí está. A ver, nene, ¿por dónde se salía? Por lo de esto, el laberinto, me rompe mucho las pelotas. Tienes que ir buscando el camino para... Sí, porque voy a empezar a correr por cualquier lado, ¿ves? Yo ni he hecho posta, estaba hecho a propósito eso. ¡Me cayó un zombie justo acá! Va a tener que caer, pedazo de hijo de puta. Ponemos antorcha acá. Y tengo que la cama, la dejé abajo. Qué enfermo. Bajamos por la cama, bajamos por la cama, bajamos por la cama. No, 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 no. Dejamos la cama, dejamos la cama, dejamos la cama. Tengo lana, tengo lana, tengo lana. Tengo lana. ¿No tenía lana? La tiré. Soy un enfermo. ¿La gasté en qué? En la cama. Y la dejé abajo encima. Es que me pegaron de pequeño. A ver. Tengo que... Quiero buscar otra dungeon, pero no sé cuánto vamos grabando. ¿Cuánto vamos grabando? 16 minutos... Un poquito más de 16 minutos. A ver, vamos, sigamos para allá. ¡Uapa! ¿Y esto qué carajo es? ¿Esto era? ¡Ah amigo! Capaz que se había buggeado. ¿Esto era? ¿Qué hijo de puta? No, slime no. No creo que sea porque el slime como que cuando salta deja partículas verdes. Y ese deja como partículas de baba. Hacemos una cosa medio rara. A ver, vamos a seguir por acá. Quiero encontrar una dungeon. Ahí estoy viendo lava. Es buena señal. Me la podría llevar para usarla para el generador geotérmico. Y van a preguntar qué coño de la madre es eso. Eso es como si fuese un horno. No, en realidad es un generador de energía que funciona a partir de lava. Creo que ya lo mostré. No sé que me voy a morir. Si me voy a morir acá me voy a caer quemando. Voy a matar a este señor. ¡Ey, ey, ey! Cuanta violencia. ¡Ey, ey, ey! Nos vamos, nos vamos. Si no querés, no querés ser mi amigo. No hacemos nada. Escuchame. Tampoco te obligo, boludo. Esto me violente así. Ahí estoy viendo carbón que lo voy a ir a buscar. Acá hay un pedazo de agua bugeada. Como viene siendo vital a Minecraft. Está todo bugeado. Vamos a sacar carbón. Necesito hacer antorcha. No me quiero quedar. Y yo creo que podríamos ir para casa. Porque tengo las manos. Voy con el inventario a tope. Y tampoco quiero... Esto se re bugeó, boludo. ¿Qué pasó? Ahí está. Tampoco quiero morirme y perder todo. Podríamos hacer una transición. ¿Qué decís? O nos vamos a pie. O hacemos una transición. Pero no, no. Vamos a ir a pie porque... Minecraft no se tiene que importar. El survival... Hay como una aldea. O hay como un... Ay, me pensé que me caía la lava, boludo. Hay como una montaña, ¿no? Si. Montaña, montaña. Pensé que era una... ¿Qué pasa? A ver, a ver. A ver, a ver. Cuanta violencia, cuanta violencia. Si le pegaba a los perros se me creyera el Minecraft. Pero no. A ver. Vamos a volver a casa. Porque estoy con el inventario prácticamente lleno. Tengo cosas de diamante y no las quiero perder. Y de paso le tengo que montar un par de avances que hice en casa. Detrás de cámara, digamos. Estuve agrandando un poco. Hice un pozo para la mina. ¿Se acuerdan que hice un cuartito donde sacaba la piedra? Cuando hice todo para abajo y llegué a la piedra base. Que creo que ya lo mostré en el episodio anterior. Creo que lo hice. Y... ¿Qué más hice? Ah, aplané todo al costado de la casa. Viste que había como un laguito ahí. Que tenía un charco al lado de la casa. Eso lo aplané todo. Acá estoy viendo algo. Que es simplemente una hueva. Nada más una hueva. A ver. Ehhh. No, no, no. No quiero entrar, no quiero entrar. Me quiero ir para casa. No me quiero distraer. Este... ¿Qué te estaba contando? Ah. No me acuerdo lo que te estaba contando. Me perdí. Ah, había como un laguito ahí. Bueno, eso lo tapé. Aplané todo para hacer un corral. Porque tenía ganas de criar vacas. Porque como ahora vamos... Estamos con el tema de las mochilas. Ese que instalé. El mod de las mochilas. Vamos a... Necesitar mucho cuero. Entonces tengo que criar vacas. Ehhh. A ver. A ver, a ver. Voy a llevar caña de azúcar. Porque tengo... Tengo los baules y... Y quiero más caña de azúcar. Para hacer el cuartito más adelante. Las bolas de slime no las quiero. Porque tengo... Tengo el mineral raro ese que conseguí. El tar. Que si no lo viste creo que lo saqué en el episodio 2 o en el 3. Vamos a estar por acá. Muy bien. Ehhh. El perro. Nah. Ya lo tengo a Miguel. Mi amigo fiel. Pegó un tirón ahí. Bastante importante diría yo. Este... Bueno. Acá donde saqué las manzanas de oro. Todo eso. Estos chabones son buena gente. Así que no me van a pegar. Por más que... Lleve una armadura distinta a la de ellos. Esto que mierda es. Esto es una planta. Ya rompí los spawn de estos bichos. Todo eso y todo. Hay como una tierra... Una tierra medio oscura. Que creo que esa es la... Medium Earth. Algo así. No me acuerdo como se llama. Pero tampoco es que me interese mucho. Otra cosa rara que vi. La triple... ¿Cómo se dice? Como un triple bioma digamos. Es donde se... Se encuentran... ¿Escucharon hablar alguna vez de la triple frontera? Que donde se encuentran los tres países. Creo que era... Paraguay, Brasil y Argentina. Creo que era. Me acuerdo. Bueno. Es algo... Algo bastante similar. Solamente que con tres biomas. La jungla, la nieve y la estepa. A ver si lo encuentro. Porque son como chunks que están mal cargados. Acá está esto que también me voy a llevar. Ahí está el hacha. Porque esto me va a venir bien porque necesito mucho caucho. Entonces... Lo necesito. Ahí está. Este... ¿Qué te estaba contando? Ah. Ve que hay como chunks que cambian de golpe. O sea, de la jungla pasa la nieve. ¿Dónde viste eso? Ya. ¿Cómo anda pasando la jungla a la nieve? Una cosa de loco. Si, de la jungla a la nieve. Una cosa de loco. Si, te agarra un... De la humedad al frío, boludo. ¿Sabes como queda? Queda re duro. Tenemos casa... ¿Dónde está la casa? La casa está a trescientos metros. La tenemos casi al lado prácticamente. Trescientos bloques. Claro. Un bloque sería un metro en Minecraft, ¿no? Algo así. Bueno, no importa. Ahí estoy viendo chanchitos que también los necesito. No. 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 Acá estoy viendo piedra. Que puede que haya algo bastante interesante. O igual no haya una mierda. Pero bueno, no importa. ¿Esto es arcilla? No es piedra. Piedra, piedra. Digo, no puede ser que haya tanta arcilla. Y bueno, lo más probable es que haya visto una transición. La verdad que me quedé sin espacio. Y esto de que quedarme sin espacio me está tocando muchísimo, muchísimo. Las pelotas. Así que me voy a tener que comprar un disco rígido de un terabyte lo más rápido posible. Estoy por hacer un... Por comprar la placa madre. Ya estoy a punto y nada de comprarla. Me faltan juntar unos pesitos más. Y ya viene un unboxing de la motherboard de la nueva PC. Y no sé si el próximo... O sea, el unboxing después de la placa madre. Sea de un disco rígido o de las memorias RAM. Que tenía pensado comprarle una G-Skill, una Sniper de 8GB. No sé si era un módulo de 8 o dos módulos de 4. Pero no importa, no importa. Me quedé sin espacio. Así que bueno. Eso de quedarme sin espacio ya cuando tenga el disco rígido ya se va a terminar. Bueno, acá llegamos a casita. Como ven. Español y dos bloques más para allá. Puse el yunque. Puse un cofre. Tengo estas boludeces. Comida. Acá están todos los bloques que saqué de piedra. Acá tengo mucha madera. Qué más, qué más. Acá está. Bueno, acá están las tres hachas. Contando estas. Digamos que son tres. Que las conseguí matando a los templarios. Como los que vimos hoy. Viste los verdes. Eso que estaban en el castillo. Tengo sueño. Como los templarios verdes se quedaban en el castillo. Bueno, eso no van a dropear estas armaduras. Bueno, las armaduras verdes no van a dropear. Nomás que yo maté templarios naranjas y templarios azules. Pero en el caso de los verdes van a dar cosas verdes. Y espadas de diamante. Guachas de diamante. Qué más, qué más. Saqué muchísimo hierro también. Como ven acá hay bastante hierro. Acá tengo más. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Esto acá. Y esto acá. Tengo un montón de cobre. Lo que pasa es que hice esto para no aburrirlo tanto. Pasé la comida de Miguel acá. Acá puse lava. Que es la lava que saqué de la casita de la aldea. Que estaría justamente ahí. La lava que está ahí en la herrería de la aldea. La saqué para ponerla ahí. Para que quede más bonito. Qué más, qué más, qué más. Más cosas, más cosas. Acá. Bueno, esta es lo que le estaba contando hoy de la mina. Hice toda una bajada gigante. Y al fondo puso un bloque de agua. Pero no quiero ir hasta el fondo. ¡Hueva! Porque acá hice un puestito de trabajo. Entonces yo si quiero craftear algo. En el guardia para arriba. Ya craftemos todas las cosas acá. Y listo. Y van a preguntar. ¿Para qué mierda el bloque de agua ahí abajo? Yo hago así. ¡Puk! Y llegamos enseguida. Acá hay una escalera. Si, si me muero con esto. O sea. Corto la serie. Y ya está. Me voy de YouTube a la mierda. Esto acá. Va a preguntar. ¿Para qué mierda puse una escalera? Si yo saco la escalera. Ve. Como que el agua se va. Entonces la escalera funciona como si fuese un bug. Es como un bug. Es como si fuese. Ocupa el mismo espacio que un bloque. Y. El agua. Como que queda trabada ahí. Entonces eso no va a venir bien para bajar rápido. Y otra cosa interesante es que cuando estamos cerca de la placa. La. 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 es verdad porque como ven hoy tenía una distancia de de visión de seis o siete blocos si hay seis o siete bloques me cago en todo que no sé hablar ahora que ya me lo veo más porque escucha me llama lejera placa base esa de la placa no tengo que decir de la placa de la piedra madre esa entonces ahora como que vamos a tener un campo de visión mayor estoy un poco hiperactivo y no sé qué carajo me pasa estoy hablando mucho debe ser por el café que tomé recién me tomé como dos tazas de café porque no dormí muy bien y fui a la escuela un poco de miedo y llegué acá con sueño y bueno tenía ganas de tomar café y me hice café aunque no es muy bueno y sin tomar mucho café pero no importa no estoy para dar clase de filosofía ni mucho menos vamos a poner esto lo voy a plantar afuera esto esto lo que aplané lo aplané todo esto está con el survival otra vez voy a mostrar al modo 1 no tengo permiso de forzar el comando así que no puedo cambiar de modo juego esto también lo aplané porque acá después vamos a poner animales para poder criarlos y poder hacer la mochila y la casa la casa no sé dónde carajo hacerla si manos y cabro de glans los que dicen cabro de glans se pueden ir a recalcadísima dejala ahí la casa no sé dónde carajo la puedo hacer porque acá es un poco tampoco complicado acá porque suponete un lugar que está bien liso es esto pero acá al lado tengo la mina esa y está lleno de pozos alrededor entonces es como que me incomoda un poco entendés así que no sé si salgo a buscar otro lado o directamente la hago ahí a la mierda ya creció esa planta boludo que toma y miel toma esto que crece tan rápido bueno no importa ya que hay una plantita más hueva 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 está bajando el fps que pasó ahí volvieron ahí volvieron este yo creo que voy a dejar el video acá porque ya grabamos no sé si llevamos los menos 30 minutos creo que no no hay 30 minutos de video pero bastante 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 avanzamos bastante bueno todas estas cosas que vienen acá esto lo voy a poner ahora ahora mismo ahora mismo no sé dónde poner esto a ver lo voy a hacer creo que la acabo de cagar si la cagué rompí la cosa la cama así que si me muero la voy a cagar vamos a poner esto acá queda como el culo pero no queda simétrico pero no importa no importa vamos a sacar esto lo vamos a guardar en el inventario y a la mierda así queda simétrico bien y si no no importa o si no ya que podemos hacer lo podemos poner acá como para horno un poco que no quede tan vacío esto viste si no no eso ahí no va a quedar bien para nada esto acá no queda no importa y esto arriba del horno queda como el culo pero no importa dijeron que se le puede poner tierra funciona algo con la arena esto no a ver si le pongo tierra me dijeron ponerle un bloque de tierra dentro que capaz que funcione a ver vamos a unos tres bloques de tierra ahí estamos los tres bloques tengo tres bloques tengo tres bloques perfecto nos comemos otra manzana no me la voy a comer porque las quiero guardar me acordé de justito que tengo que guardar no verla mira repiola listo ahí está y acá vamos a tirar las porquerías que no quiero por ejemplo esto esto hilo si esto si montura si ojo de araña no lo quiero amigo esto lo tengo que poner a cocinar que tiene ah la madera de la selva es verdad la semilla de cacao que pelotudo bueno no importa no importa sirve igual sirve igual oro también estuve sacando detrás de cámara me olvidé decirlo o sea todo lo que tengo lo saqué todo con el survival no saqué nada con creativo para los que digan algo está todo con creativo igual así todo con survival esto también esto es filminari como ya saben las esmeraldas o sea no es que encuentro una encuentro a dos encuentro a tres aparte doy dos pasos si me encuentro una esmeralda vamos a guardar esto por acá esta etiqueta la vamos a poner acá esto acá esto lo vamos a poner acá esto acá disco trajo un disco negro que lo vamos a poner acá tengo otra etiqueta tengo hilo que lo vamos a guardar en el cofre de variedad que es este tengo lana tengo huesos tengo carbón tengo cofre tengo palico tengo esto que lo vamos a guardar para la comida tengo esta caña de azúcar que más tengo saplings chuleta de cerdo que hoy las voy a poner a cocinar vamos a poner a cocinar en esto tengo ah mira tengo cocina de carne los pancitos vamos a ver a ver los pancitos dije ahí está bueno ahora la chuleta de cerdo justamente no las puedo poner a cocinar porque está ocupado el horno pero no importa esto por acá y esto por acá ya vamos cocinando el caucho va perfecto quiero hacer un poco inventario las cosas de diamante y esas cosas importantes las vamos a guardar acá diamante acá manzana ahora me la voy a llevar a el inventario siempre aunque me muera esto por acá esta espada me la voy a dejar equipada la cama no sé por qué carajo la saqué y no la puse de vuelta y de hecho vamos a dormir así ya si me muero spawneo acá y no spawneo allá donde nacen un conejo si hablando de eso ya en el episodio que viene vamos a empezar con las maquinarias vamos a empezar a craftear todas las máquinas todo eso no voy a adelantar nada ahora sí ya detrás de cámara no pienso adelantar nada porque si no eh 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 eeeh para 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 este juego me está recontra retroleando eran el extractor que cara de verga bueno no importa el extractor se hace con las canillas con un circuito y con una máquina bastante simple Máquina tengo acá, con el circuito, me cago en todo, me pongo nervioso, extractor, con el circuito, el circuito como se hacía, circuito, 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 ay dios querido, circuito, donde mierda está, acá, redstone, ah si lo podría hacer, saqueamos un circuito, ya que estamos, necesito estaño y necesito ting, no, ting no, creo que necesitaba estaño, no me acuerdo, vamos a comer unos pancitos, tengo hambre, comemos uno, comemos otro, necesito madera, como ven saqué un montón de madera, tengo madera para hacer guiso, no, yo creo que voy a usar esta, porque esta voy a usar para hacer la casa, igual esta blanca también, pero voy a usar más de la otra, vamos a hacer así, vamos a ir acá, y tengo que hacer los grifos de resina, creo que necesitaba, cuatro, no necesitaba, si, cuatro, pero como ya tengo uno, vamos a hacer tres, y el otro, lo contamos de acá, justamente, esto no es un grifo, es justamente, esto de, muy bien, ahora vamos acá, y vamos acá, era, circuito, máquina, grifo, esto como era, guapa, máquina, 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 no, que quería hacer yo, el circuito, el circuito, el circuito, como era el circuito, el circuito, el circuito era redstone, redstone, hierro refinado, y cable de cobre, cable de cobre, muy simple, querido, es, esto por acá, esto por acá, se pone esto así, esto por acá, y el cobre, el cobre, guapa, 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 no traje la puta madre, traigo todo y no traigo el cobre, boludo, es que, es que, es que, es que, a ver, cobre por el medio, bueno, 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 esto por acá, esto por acá, y esto por acá, creo que se me fue de las manos ya el video, no sé cuánto está durando, ahí está, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, tenemos 12 cables, estos cables, para, como era, que no me acuerdo, hierro refinado, es que tengo menos, tengo menos hierro, 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 dije, los relitos de roca, no sé qué me ha dado, era uno hierro refinado, era uno acá, pero vamos a hacer dos, ahí, y los cables, acá está, uno, dos, era así, no, ahí está, mirá, mirá, qué bonito, ahí está, tenemos dos circuitos, entonces, ahora era, no me acuerdo, entramos a esto, entramos a esto, eran, circuito, máquina, y los grifos al costado, perfecto, la máquina la tendríamos por acá, por lo tanto, ahora si pongo, la máquina acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto, esto, acá, esto acá, y esto acá, nos va a dar, la, el extractor, como ven, los crafteo, o sea, son fácil, pero a la vez complejo, me estaba yendo muy fluido, me estaba yendo bastante fluido, no sé, me pensé que me dejó de grabar, digo, se me quedó sin espacio de vuelta, hoy mato a alguien, a ver, igual esto no le vamos a poder dar ninguna utilidad, porque no tenemos con qué alimentarlo, necesitamos, con un generador de energía que lo vamos a hacer en el próximo video, así que bueno, voy a dejarlo acá, no quiero que se me vaya mucho de las manos tampoco, vamos a tocar la máscara, ahí está, ahí está, ponemos espada en mano, y F1, ahí está, así que bueno, espero que te haya gustado, vamos a agarrar a Miguel, Miguel, venga conmigo, vamos a despedir el video afuera, Miguel, hágame los honores, venga conmigo, dije, este Miguel, F1, tengo palitos, ahí está, Miguel, por favor, eh, Miguel me tiene que seguir, Miguel, que pasa que no me sigue, este Miguel, eh, Miguel, bueno, Miguel se fue a la mierda, parece que Miguel me quiere despedir el video con nosotros, pero bueno, no importa, la cuestión, fuimos a una dungeon de esa del desierto, conseguimos un montón de cosas, diamante, esmeralda, hicimos la máquina esa re loca, y un par de cosas más, conseguimos bota de diamante, espada de diamante, así que ya más o menos nos estaríamos preparando para matar al Ender Dragon, y no sé si lo dije ya en este video, pero si no lo dije, lo digo, si lo dije, lo digo, si lo dije, lo digo, si lo dije, lo digo de nuevo, y si no lo dije, lo escuchan, tengo como objetivo agarrar los TNT, ya lo dije, ¿no? o no importa, eh, tengo como objetivo, acá está Miguel, agarrar los TNT, a ver si, si encuentro alguno, TNT, 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 con esto creo que es así, ahí está, estos TNT, que son bastante fáciles de craftear, voy a hacer un stack de estos TNT, y no sé si alguien se acuerda de la serie Hardcore, que estaba la dungeon esa flotante re loca, vamos a hacer unos FPS cuando miro para arriba, ¿está la dungeon esa? voy a ir a esa dungeon, a una de esas, voy a poner un stack de TNT adentro, y lo voy a volar a la mierda, porque me quedé caliente con lo de la serie anterior, así que, hasta que no haga eso, la serie no la termino, ¿está? bueno, ahora sí, me despido, espero que te haya gustado, like y cualquier sugerencia la voy a tratar de poner en práctica para el próximo video, acá hay una momia, vamos a despedir con la momia, bueno, igual no quiere que despida con la momia, igual si quiere, ¿querés que despida con vos? más gente, basura, sucia, basura, vamos a dejar ahí, caga sus cosas, así que nada, si te gustó, dame un like, y dejame alguna sugerencia en los comentarios, si querés que agregue algún mod, tampoco es que te vaya a las manos que querés que agregue 20 mod más, porque la idea no es poner tantos mods, sino un poquito de mod, como para que agregue un par de boludeces, ¿no? así que nada, lo dicho, espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo gameplay, adiós